Una belleza que cautiva y una personalidad impactante. La verdad es que yo me considero una mujer muy completa. Luego de cinco años regresa a la televisión. Nunca he sido curiosa en la cocina, pero ahora que estoy en verdad empezando a cocinar, cortar bien, ya aprendí a hacer las sénicas de bruno, con casetos. Háblame de técnicas. ¡Pero, Dios mío! Ay, lo que viví y dije, ¿por qué lo hice? Fue exprimir el limón con los dientes. Y cuenta su experiencia en la pantalla grande. Tuve la oportunidad de irme a Cádiz a grabar Vampiras con esta gran producción. La verdad, estoy muy contenta porque ya se estrenó en el festival de Sitges. Y en las grandes pasarelas. Mi supertalent of the world, 2002, 2006. ¡Oh, Dios mío! ¿Alguna, sí es cierto ahí que las mises por ahí se echan trampita? ¿O es mentira? Todo es un cuento. Más pasa en la televisión que en los concursos de belleza. Y confesiones desde lo más profundo de su corazón. ¿Tu corazoncito late por alguien, Milet? Por supuesto. Esta mañana en Reporte Semanal disfrutará de una entrevista exclusiva con una de las mujeres más bellas de todo el Perú, Milet Figueroa. Modelo, actriz, empresaria, bailarina y ahora desde su nueva faceta como cocinera en El Gran Chef, Milet. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pero acompáñame que tengo que ir a un evento volando, así que ustedes me van a acompañar. ¡Verdad! ¡Corre, Milet! Porque estamos tardísimos. Tenemos un día para todos. Chicos, ¿qué esperan? Acompáñame, por favor, que vuelo tengo, estoy llegando tarde. Mantener el éxito no es nada fácil y Milet a sus 30 años se lo sabe muy bien. Me encanta mi trabajo, amo hacer lo que hago ahora que acabamos de salir del canal. La verdad que fue un día bastante largo, maratónico. Desde las 7 de la mañana estamos en el canal, nos alistamos, maquillamos y bueno, cuando no tengo un nuevo grabo, me levanto, trato de tomar un buen desayuno. ¿Milet es dormilona o madrugadora? La verdad es que tengo un horario ya programado en mi cerebro. A 8 y media me duermo y me levanto religiosamente a las 6 de la mañana. Mis amigos no saben cómo sufren con eso. Me dicen, ya contigo no contamos a las 10 de la noche porque te quedas dormida. ¿Y cómo haces? ¿Vas a fiestas? ¿No vas a fiestas? Sí, cuando voy, cuando tengo, bueno, cuando hay un motivo bonito para salir, trato de estar bien, bien despierta. Me tomo un café a las 8 y me da vergüenza porque digo, bueno, no puede ser posible. Ya saben, a Milet no le pueden llamar 10 de la noche. No les va a contestar, señores. Donde sí la encontrarán de lunes a viernes a las 8 de la noche es en el Granche Famosos. Desde una faceta totalmente nueva para ella. Nunca he sido curiosa en la cocina, pero ahora que estoy en verdad empezando a cocinar, cortar bien, ya aprendí a hacer las Zénecas brunoadas con casetos. Háblame de técnicas. El plato favorito de Milet Figueroa. Uf, imagínate, pues nuestra gastronomía tiene tanto rico que es difícil escoger. Como he crecido en Arequipa, me voy más por una comida bien criolla. Rocotito relleno. Voy a hacer un rocotito relleno, un cuicito chactado. Bueno, tanta variedad que tenemos en nuestro país. Espérenme 5 minutitos y bajo. Todo el público ahorita quiere ver una vuelta de Milet Figueroa. Yo me voy. Tú misma eres. Ahora sí, estamos listos para empezar. Milet, ahora tenemos una faceta pero elegante, brutal, matadorísima. ¿Prefieres vestirte así o es porca? La verdad, me encantan mis dos moods. O sea, me encanta salir un día, caminar cómoda. Me encanta el oversize y también me gusta producirme y ponerme muy guapa para salir. Y me gusta, me gusta salir guapa. Multifacética y carismática. Dos cualidades que conquistaron una cámara de televisión por primera vez hace 12 años. Sí, sí lo recuerdo. Tenía 17 y fue para un programa de televisión aquí. Mentalmente era bastante niña y me emocionaba mucho, mucho todo. La televisión, realmente quería llegar a la actuación. Siempre esa fue tu meta. Sí. Meta que cumplió y le permitió hacer camino en la internacionalización. Fue, bueno, es la primera película de terror que hago y también de ciencia ficción porque nos hicieron, bueno, nos dieron un entrenamiento de, porque yo manejo metralleta, manejo... ¿Metralleta maneja filas? Sí, para el personaje, mi personaje, bueno, mata a varios. Que se alisan los que te molestan, ¿sí o no, Milet? Pero ya sabes usar la metralleta, ¿ah? Por ahí, no, mentira. Su belleza impactante no solo la llevó a protagonizar portadas, sino también grandes pasarelas. Mi supertalent of the world, 2016. Oh, my God. Cuando llegué, no me imaginé que era tanto trabajo, tantas actividades nos llevaron a varios estados de Corea. Y es bien sacrificado. Uno puede pensar que el Miss es algo sumamente fácil y mostrarte linda y arreglarte. Es más allá de eso, trabajo de labor social también. Lo que más me gustó fue que llamé, me llamé Perú y gané. Eso fue lo que más me gustó. Cuéntame, detrás de las bambalinas, ¿es cierto ahí que las mises por ahí se echan trampita o es mentira? Todo es un cuento. Más pasa en la televisión que en los concursos de belleza. He pasado tantas cosas lindas, la verdad, pero también he recibido comentarios desatinados. Bueno, se han dicho tantas cosas. Cuando estás en el ojo público, siempre se van a comentar muchísimas cosas, buenas y malas. He aprendido a reservar mucho mi privacidad y sobre todo a cuidar mucho a eso, no exponer mucho a mi familia. ¿Te molesta que te llamen bomba sexy o te halaga? La verdad es que yo me considero una mujer muy completa. Es bonito recibir cariño. Recibo mucho cariño, la verdad, de la gente. Y me encanta, me encanta, soy feliz. Milet desata pasiones y nos confiesa que no tiene un ideal de hombre perfecto. Pero perfección es el enemigo de lo bueno, dicen por ahí. No tengo tipo de hombre tampoco, entonces a veces llega la persona y te flechan, ¿no? Creo que si me flechó es porque tiene varias cualidades, ¿no? Cualquiera no flecha ya. A estas alturas del partido ya creo que sabemos elegir. ¿Hay algo que se esté cocinando ahí, aparte de gran chef, no, que sí cocinas en realidad? Ay, no, de abajo ya no me hablen del gran chef que estoy exhausta, exhausta de preparar todos los días platos, platos exigentes, ¿eh? Pero bueno, hablando de los proyectos que se vienen, gracias a Dios, gracias a la vida y a las oportunidades que llegan, sí se vienen proyectos importantes, bonitos, aquí y también en otro lugar. No puedo adelantar mucho porque me gustaría poder compartirlos cuando se dé. Milet, ¿qué me vas a preguntar ahora? La pregunta del millón, la que todo el Perú está esperando, por la que todos se han quedado hasta el final del reportaje. ¿Tu corazoncito late por alguien, Milet? Por supuesto. ¿Estás con alguien? Por mí. Ay, Milet. Late por mí y bueno, por toda la gente que quiero, sobre todo por la gente que me manda mensajes tan lindos, eso me encanta. Rizueña impactante y multifacética, así es Milet Figueroa. Una pesadilla para algunos y un sueño para muchos. Déjese sorprender y llevar cada noche con cada una de sus ocurrencias desde las pantallas de Latina Televisión. ¡Gracias!